Amigos, bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, vamos a iniciar esta edición hablando de las celebraciones que se viven en el norte. Y es que es un 19, un 19 de septiembre del 2009 se inauguró el museo de sitio Chotuna Chornacap, ubicado al oeste de la ciudad de Lambayeque. El museo conserva el estilo arquitectónico de la zona, su colección está compuesto por cerámica, metales y fragmentos de los frisos recuperados en las investigaciones arqueológicas realizadas desde el año 2007. Con una banda de músicos de la Policía Nacional del Perú en los exteriores del museo se inician las celebraciones por su décimo aniversario, donde niños, niñas y toda la comunidad en general disfrutan de estas actividades. La Casa Paso Aldán reconoció a destacados representantes del séptimo arte en la primera edición de la fiesta del cine peruano. Francisco Lombardi y también Augusto Tamayo fueron reconocidos por su aporte y su trayectoria. Y Álvaro Delgado de Aparicio fue valor donado también por su película Retablo. Más adelante vamos a ver lo que fue esta ceremonia, pero antes vamos a contarles que en una semana en la que el Poder Ejecutivo y también la Comisión de Cultura del Congreso presenta iniciativas de extender los beneficios tributarios de la Ley del Libro por tres y diez años respectivamente, el presidente de la Cámara Peruana del Libro, José Carlos Alvariño, se mostró optimista respecto a la aprobación de la nueva Ley del Libro en el Pleno del Congreso. Remarcó que a esto se suma el trabajo del Ministerio de Cultura, la Cámara Peruana del Libro y también la Biblioteca Nación. Bueno, una nueva ley que contempla el fomento de la lectura y también potencializar el trabajo que hacen las diversas bibliotecas del país. Vamos ahora a hablar de los participantes a la fiesta patronal de la Virgen de Cocharcas, porque quedan impactados con los danzantes de la Morena. Veamos por qué. Las actividades con motivo de la festividad en honor a la Virgen de Cocharcas, patrona de Aguac, en la provincia de Chupaca, continúan. Hasta allá llegaron trece asociaciones de morenos. Algunos se enfrentaron con sus gruesos látigos para demostrar su fe y devoción. En el desfile militarizado programado para esta festividad, se presentaron parodias relacionadas al cuidado del medio ambiente, así como la sensibilización para evitar incendios forestales. Los Juegos Panamericanos también fueron motivo de una representación coreográfica, al igual que el Guaylash que busca defender sus orígenes. Yo estoy orgulloso de este lugar de Matapuquio, todavía nos exigimos que en el desfile sea militarizado y no se tergiverse usos y costumbres de la morenada, salvo que se puede mejorar y cambiar pasos en Santiago, en Huaylas, pero la morenada no. La asociación de morenos del barrio Matapuquio demostró mayor compromiso y despliegue por revalorar la identidad cultural de esta tierra. Por ello fue premiada con un pequeño toro donado por la Municipalidad de Aguac. El escritor Erecio Neira visitó el penal del Urigancho en el marco del programa La Libertad de la Palabra, que desarrolla la dirección del libro y la lectura del Ministerio de Cultura. Este programa emplea justamente la lectura como herramienta de reinserción social. A partir del 2015 se desarrolla con éxito el programa La Libertad de la Palabra en establecimientos penitenciarios. Tiene a la lectura como herramienta básica para que los reos tengan otra forma de vida y olviden sus periodos de crisis por estar privados de su libertad. Al momento el programa La Libertad de la Palabra se viene aplicando en 13 establecimientos penitenciarios. Está beneficiando a más de mil internos en garantizar el acceso al libro y la lectura mediante talleres y tres lineamientos estratégicos que son formar mediados de lectura, promover las familias lectoras y también insertar a los internos en talleres de escritura creativa. Mediante sesiones de lectura y visitas de escritores como Fernando Ampuero y Alejandro Neira se fomenta el interés de leer entre los internos. Esta vez el invitado fue Esio Neira, autor de la novela Pasajero en La Habana. Ahora La Libertad de la Palabra también consiste en un programa, por ejemplo, de escritura creativa, es decir, ayuda a internas e internas del país a escribir de manera creativa, a escribir sobre sus propias experiencias de vida. Los reos dieron su testimonio de vida y el aporte que ha tenido la lectura en su día a día dentro del establecimiento penal. Llevo siete años preso, de los cuales llevo seis escribiendo finos toques de rimas poéticas con pinceladas de humo crispante para darle a mi entorno algo más agogedor, para no sentir el encierro. El dinero es un mal necesario, es como adornarse de cualquier escenal, porque no miramos el interior por nada. Lo que dilumbra nuestros ojos puede ser solo fachada. Espera, para, que no pasa nada, solo que por falta de valores y cuanta gente encarcelada. Aquí en este lugar nosotros mantenemos pensamientos, a veces, de encierro, de claustro, pero la verdad que cuando leí este libro de Sioneira me dio a entender de que muchas de esas cosas están en nuestra mente, nos apresionan a uno mismo, sin necesidad a veces de estar preso, uno está preso dentro de uno mismo. De esta manera el Ministerio de Cultura contribuye con el trabajo de resocialización que hace el INPE, reafirmando su compromiso con el desarrollo personal de los internos. Mira amigos, vamos ahora a presentarles lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en el país altiflánico, que realmente es una controversia, uno de los museos más grandes de Bolivia. Se trata de uno de los museos que ha costado alrededor de 7 millones de dólares. Las instalaciones donde se honra a los pueblos indígenas son cuestionadas, debido a que alberga todo un piso dedicado a conservar el legado del presidente Evo Morales. El museo tiene su sede en Orinoca, pueblo natal del mandatario, y además una estatua del jefe de Estado, así como fotos, pertenencias y regalos que obtuvo como jefe de Estado, son parte de la exposición. Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, recordemos, busca su cuarta reelección, tras 14 años de gobierno y pese que la constitución del 2009 y el referéndum que se realizó en el 2016, no avala esta cuarta candidatura. Toda una pugna política es lo que está viviendo el país altiflánico ante las elecciones que se van a desarrollar el próximo mes de octubre. Y el pintor ruso Nikolai Natsketkin presenta una exposición donde muestra al petróleo como obra de arte plasmada en lienzos, paneles y hasta columnas, además de material audiovisual. Nikolai Natsketkin no es un artista cualquiera. Las obras de este pintor ruso cuentan con un elemento muy inusual, el petróleo. Una exposición en Moscú muestra estos días el trabajo del considerado uno de los principales maestros del expresionismo postsoviético. Natsketkin hace aflorar el mito del petróleo al exterior, plasmando el significado del crudo en la historia del país. El petróleo es solo un pretexto, un material, cuenta Natsketkin. En otros tiempos comíamos fruta y ahora consumimos las profundidades de la tierra. Y se nos están acabando. Para nuestro país el petróleo es riqueza y poder. Y sin embargo a nosotros, a la gente, ese petróleo no nos llega. La exposición incluye también varios vídeos grabados en el pueblo natal del artista, en la región central de Borones. Una especie de diario de viaje a su pequeña patria en busca de sus parientes. Al usar petróleo a veces riesga la vida, recuerda el supervisor de la exposición. Los vapores de las suspensiones tienen un efecto negativo para la salud. A pesar de lo cual, él está tratando de describir aspectos como la familia y los parientes con ese material. Lienzos, paneles y hasta columnas están bañadas de petróleo en esta oscura exposición sobre la historia personal de Nicolai Nassetkin. Hacemos una pequeña pausa, amigos. Regresamos con más. Esto es Agenda Cultural. Bien, amigos, continuamos con más información. Lo que les comentábamos antes de la pausa. La Casa Paso Aldán reconoció a destacados representantes del séptimo arte en la primera edición de la fiesta del cine peruano. Francisco Lombardi y también Augusto Tamayo fueron reconocidos por su aporte y también su trayectoria. Álvaro Delgado Aparicio fue galardonado por su película Retablo. Veámonos después. La sorprendente acogida de su ópera prima Retablo le valió un reconocimiento. Álvaro Delgado enganchó con el público al narrar la conflictiva historia de un joven en una zona rural de Ayacucho. La cinta filmada en Quechua es precandidata a los premios Oscar y Goya. La Casa Paso Aldán, joya del Centro Histórico de Lima, con la coorganización de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú y la Municipalidad de Lima, también galardonó al cineasta Francisco Lombardi por su trayectoria y aporte al cine peruano con películas como No Se Lo Digas a Nadie, Pantaleón y Las Visitadoras, Tinta Roja y La Ciudad y Los Perros, que lo han convertido en un ícono del cine local. De las 17 películas, o las 18, hay 5 que siempre dudo cuál es la que me gusta más, dependiendo de cuál he visto últimamente. Acabo de ver hace poco La Boca del Lobo, después de mucho tiempo, porque hemos hecho una copia nueva de la película y me quedo por el momento con La Boca del Lobo. La primera edición de la fiesta del cine peruano entregó una distinción al notable director de cine, Augusto Tamayo, por su aporte al conocimiento, reflexión y debate del Perú. Sus películas más recordadas son La Fuga del Chacal, Anda, Corre, Vuela, El Bien Esquivo y Una Sombra al Frente. Es bien difícil tener, no lo suelo decir, porque todas son de alguna manera, a veces comparan con los hijos, que uno no prefiere a ninguno, y cada una es un momento de mi vida, en cada una puse un esfuerzo enorme, unas las prefiero por alguna razón, otras por otra, y entonces otros pensarán que tal vez esta o la otra es mejor, todas han significado un enorme esfuerzo de una manera distinta. Ahora estoy por estrenar una película de terror en octubre y es algo que nunca había hecho. También se dio un sentido tributo póstumo al cineasta regional ayacuchano Palito Ortega, conocido por sus largometrajes basados en mitos y credos mágicos andinos. Su filmografía más destacada la constituye las cintas Dios tarda pero no olvida, El Demonio de los Andes y La Casa Rosada. Mi nombre es Adrián Mendoza Torres, señor. Soy profesor en la universidad. Él ha tocado varios temas. Hemos tenido la oportunidad de hablar del cine sobre derechos humanos, con El Rincón de los Inocentes, La Casa Rosada, y luego hemos tenido también que hablar sobre el tema de la homosexualidad a través de la película El Pecado, y también tocamos el tema de terror, ¿no? A través de la película La Maldición de los Jarjachas. Yo creo que ha sido él un cineasta multigénero. El actor Gianfranco Obrero fue reconocido por sus memorables personajes en diversas películas. Porque da un reconocimiento, quiere decir que de alguna manera algo hiciste bien. A todos les tengo cariño, pero obviamente Tinta Roja es una película que queda en mi corazón. También fueron distinguidos el productor de cine Gustavo Sánchez por los films Django y El Evangelio de la Carne y la bella actriz Vanessa Saba por ser parte de producciones como En el Vientre y Ella y Él. Cada año se realizará la fiesta del cine peruano en La Casa Pasoldán para reconocer la labor de los directores, actores y productores peruanos que contribuyen a mejorar nuestro cine. Vamos a hablar de Max Castro porque celebrará sus 30 años de trayectoria con un sinfónico en el Parque de la Exposición. Le va a acompañar la Orquesta Sinfónica y otros exponentes del propio. Max Castro encandila a sus seguidores con canciones románticas andinas. Han pasado 30 años desde que grabó su primera producción musical, titulada Busco a Huamanga. El año 89 comienza mi carrera artística de una manera muy espontánea, porque en Ayacucho, en Huamanga, todos tocamos guitarra, todos cantamos. Pero como esto comenzó a consolidarse cuando llegamos acá a Lima a hacer mi primera producción, Busco a Huamanga. A los 9 años ya tenía mi primera producción. El cantante siempre tuvo el apoyo de sus padres, que se dieron cuenta de su talento y no pusieron trabas a su carrera. Si te marchas, vete ya, olvídate de ti, porque ya mi corazón... Tuve la suerte de que mis papás me apoyaron desde muy pequeñito. Nunca me prohibieron, como a muchos, dedicarse al arte. Hoy, sus canciones más emblemáticas son Buscando un sueño, Falso juramento, Para ti, Tú me pides que te olvide, entre otras. Sin embargo, tiene una canción favorita. Hay una canción que siempre me piden, y la cual también me gusta muchísimo, se llama Duele a Mar. Todos los éxitos vamos a interpretarlos, pero en una nueva versión, con una orquesta sinfónica, acompañada de 18 músicos. El cantautor es parte del proyecto Cusca, junto a reconocidos cantantes andinos, como William Luna y Diosdado Gaitán Castro. Cusca, en quechua, su significado es juntos. ¿Cuál era el mensaje de nosotros? Era la unidad, porque creo, creemos los cuatro, Diosdado, William Luna, Pepe Alba y quien les habla, pues, en una conversación, tomándonos un café, dijimos, ¿no? Cada uno tenemos nuestras carreras artísticas, pero que el público nunca nos ha visto juntos. Llévate mi corazón, si te vas a mí. No dejes que sufra una eterna decepción. Max cuenta que a veces no es fácil alejarse de la familia durante tanto tiempo. En cuanto a un lugar especial para componer, señala no tenerlo, porque la inspiración simplemente aparece. La música es hermosa, es preciosa, pero también, pues, tiene su sacrificio, ¿no? El mismo hecho de sacrificar a tu familia, el poder alejarte, no estar con ellos, ¿no? Hay momentos que, pues, tengo que irme al extranjero y he estado como dos meses allá afuera. En los momentos de los días, pues, este, día del padre, día de la madre, momentos claves para estar en familia. No tengo un lugar específico. De pronto la inspiración viene, no sé, viajando o tal vez en la habitación, que siempre, que siempre es, este, muy, ¿qué te digo? Cuando estamos en plenos viajes, pues, el hotel mismo donde nos encontramos, de pronto te encuentras en la soledad y a veces esos momentos son buenísimos, ¿no? El cantautor promete enamorar a todos sus fans celebrando sus 30 años de trayectoria, con un espectacular y único concierto en el Parque de la Exposición, donde hará un despliegue de sonido, luces y escenario de última tecnología, acompañado por la Orquesta Sinfónica y amigos artistas. Hemos elegido el Parque de la Exposición, que alberga a más de 4.000 personas. Tenemos el mejor sonido de esa noche porque tenemos un público bastante exigente, así que ahí la parte técnica ya lo hemos visto. Aparte, hemos conversado con el propio director de una orquesta sinfónica de más de 18 músicos. Nos escatimamos en poner el mejor sonido de Lima, ¿no? Las mejores luces, la mejor escenografía y que el público, pues, disfrute de una noche mágica, ¿no? Ay, cómo duele creer si no tengo su amor. Y mis amigos de Agenda Cultural, los esperamos. Estaremos el día domingo 6 de octubre en el Parque de la Exposición. Max Castro celebrando los 30 años, acompañado de una orquesta sinfónica. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde. Con eso terminamos. Gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Continúen con la programación de TV Perú Noticias. Permiso. Gracias por ver el video.